Mi rap te agredo tan grada, será la forma o me entroba Tu te aburres en el rap y yo hago buenas jugadas Tu luz y doy yo ando en la media polada, carcajada Me cortan todos aquellos que caminan por la calle Se creen dueños de la calle y no conocen la calle No tienen detalle, no tienen la clave, no tienen la llave Escucha mi grave, la hago con vocales, rimo con Malditos animales, entrevestes y jaguares, locos dobles y que sabe Y en este instrumental, mi frase si que cabe Todas las manos en el aire, voy Todas las manos en el aire, voy, voy Todas las manos en el aire, voy Todas las manos en el aire, voy, voy En mi barrio, siempre sigo el diario Tabaco y ron me acompaña en mis pasos a tajos Soy un delincuente, así llama la gente Por verme en el par y así volverme un demente En la calle verme suave, eso siempre denmiente Porque perras dicen que con ella muestro los dientes Si yo le mostrará, porque vienes a buscar No seas tan tonta crazy, ya no sabe donde vas hoy Dona den listo en mi bola, sé que muchos hablarán Pero ni ahí con la wea, listo para lanzar al son Dale ma, ma, quiere vivir la vida demencia La la la, listo para lanzar al son Dale ma, ma, quiere vivir la vida demencia La 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 Yo respiro, ando al paso, voy escupiendo el asfalto Voy estanchando las manos en la esquina mis hermanos ¿Qué pasa? ¿Qué lo esperan? No vamos para la escena, voy enciendo el camaro Y en la esquina la demencia Me esperan, pesanúas, doble, adeniguas Siempre agitando cabezas, sacándose el antifaz Encendiendo el estereo, la base vas a escuchar Hablar calle, me dispongo a soñar No lo podrás controlar Demencia urbana llega Dados en la cima, frecuencia record, demencia urbana Say clap your hands con la demencia, come on We my people, my family, demencia, come on Con la demencia, vamos Say hooky, esta demencia, come on Say clap your hands con la demencia, come on We my people, my family, demencia, come on Con la demencia, vamos Say hooky, esta demencia, come on Cuando las rimas con el flow, monta land con smoke Se quema un racín, fuma siempre de Le Bon En cualquier parte, en la casa o en el parque Con mi voz pa' drogarte y llegar hasta Marte Demencia urbana, te hace esa En el cielo con Jesús y la María prensa Prendo la becha, con buena percha Junto con mis hermanos compartiendo la mesa Solo quiero el pelpa y tragar el humo Y quedar más pesado que el culo de un zumo Lo asumo, fumo, marihuana consumo Junto con mis colegas grabándonos uno Shhh, mudo En la calle eres un chulo No me importa si son 5, 4, 3, 2, 1 Mi gente aquí sí, cabrones aquí no Porque solo quieren esto pa' jular la mano Órale mis cuates, vienes a mi barrio Demencia urbana, solo pinche mercenario Búscame en tu radio o en el puto estereo Aquí tu música viene a parar al cementerio Loco fue María, welcome to my raza Pénsame entre la calle, tumba la puta casa ¿Y qué pasa? Aún no lo sabía Piénsalo dos veces antes de meterte con mi puta jauría No quería, pero la gente lo pedía Años escuchando la misma porquería Y dice, hey, oh, esta mi rumba Hey, oh, no te confunda Hey, oh, húndeme en urban Hey, oh, esta mi puta rumba El andar se me ha hecho rápido El tiempo lo decapito Creando desde el ático Camino con lunáticos en vida Nos verás bajando de esas fucking avenidas Con copas largas tropas Echando copas El son de bocas locas Notas tocas Frecuencia récord Cerrando las bocas de best urbanas Alineando sus tropas Say, clap y ojes con la demencia Come on We my people, my family Demencia, come on Monochillos MC Con la demencia, vamos Say, who? ¿Qui es la demencia? Come on Say, clap y ojes con la demencia Come on We my people, my family Demencia, come on Monochillos MC Con la demencia, vamos Say, who? ¿Qui es la demencia? Come on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!